Hola a todos, buenas noches. Les quiero dar la bienvenida nuevamente a nuestros seminarios semanales de análisis de mercado financiero, donde hacemos un análisis general de noticias, algunos tips, algunas oportunidades, ya sean nuevas o anteriores, que hayamos dejado en seguimiento. Este seminario es organizado por New Capital Securities, para todos ustedes son de acceso libre, los seminarios todos se graban y se suben a YouTube para que después obviamente puedan reverlos o compartirlos. Esta es la página oficial, sitio web, newcapitalsecurities.com y este es el email del área de soporte para que los agenden ante cualquier necesidad de comunicación. Mi nombre es María Emilia Jiménez y los voy a estar acompañando esta noche. Tienen ahí en la pantalla alguna de mis redes para que me sigan y estén pendientes de mis publicaciones y también obviamente por si se quieren comunicar conmigo. En este seminario usamos nosotros el chat, así que cualquier cosita que quieran decirme, por supuesto, lo escriben, yo leo y respondo en el momento. Bueno, vamos a comenzar. Hemos tenido un mercado con muchos movimientos en estos últimos días, bastante volatilidad en algunos mercados particularmente, pero quiero arrancar mostrándoles el precio del dólar, que se ha mantenido, podemos decir, muy fiel a los gráficos que veníamos trabajando. Acá lo que vamos a hacer es ampliar el gráfico en cuatro horas. Vuelvo a comprimir porque obviamente vean que las líneas violetas, todas estas líneas que figuran aquí, violetas, estas que estoy marcando, tienen una inclinación bajista, como pueden ver, y son todas además paralelas. Si yo me voy hacia adelante, ven que son paralelas que nunca se tocan. Estas las veníamos trabajando hace ya bastante tiempo, siguen vigentes, y además de eso, habíamos agregado esta línea más fina, más delgada, de color negro, que esta línea lo que hace puntualmente es unir esta resistencia con esta de acá, que ya son dos, una tercera, y el precio ha tocado de forma reiterada este punto, ya llegando al punto cuarto, en este caso. Y también, no solamente que ha respetado esta línea diagonal, sino que también ha respetado muy bien esta resistencia que venía de este soporte de acá, marcado por esas líneas violetas que les venía diciendo. Así que el dólar está bastante prolijo y ha estado actuando de acuerdo a los gráficos que habíamos estado trazando aquí en estos seminarios en vivo. Si vamos a ampliar un poco más para ver las velas que se han formado, podemos ver que esta vela verde, bastante grande, obviamente bastante marcada, es una vela Clímax, ni más ni menos. Y las velas Clímax son velas muy importantes, ya que nos muestran rechazos. El precio más allá de eso subió un poco, pero todavía se mantiene por debajo de esta línea. Así que eso es la actualización desde el punto de vista técnico exclusivamente, con respecto al dólar que se ha movido y respetado todo lo que veníamos marcando. Ahora vamos a pasar a ver las bolsas un poquito. Bueno, estamos comenzando simplemente con lo gráfico. No hemos abordado todavía nada de lo fundamental, del por qué los precios se mueven así. Eso se lo vamos a ir abordando a medida que vayamos avanzando en el seminario. A ver qué me ponen por acá. La vela siguiente es una interna. La verde y la roja pequeña. A ver. Claro, esta verde y esta roja muestran un patrón de vela interna, exactamente. A nivel técnico tenemos ahí otro patrón. Muy bien ahí el ojo de Alexandra, que está fino, y pudo ver eso. Así que muy bien. Son varios tipos de patrones. Los dos son bajistas. Entonces, eso que significa que el dólar en ese punto tiene como más probabilidad de baja. No significa que sí o sí tenga que caer. Ojo con eso, ¿sí? Pero sí nos da más probabilidades de que el precio marque una baja. Con respecto a las bolsas, aquel primero que tenemos en la pantalla es el SP500. Voy a comprimir. Vean qué alcista que está. Obviamente, las bolsas americanas a largo plazo son siempre alcistas. Eso yo ya se lo he mostrado. Si nosotros vemos estos gráficos desde hace muchas décadas atrás, obviamente existen caídas, siempre van a existir. Pero este es alcista. Históricamente es alcista. Así que una muy buena estrategia y muy fácil, porque es muy pasiva, es la siguiente. ¿Qué sería? ¿Qué es lo más fácil en este caso? Adquirir SPY, que es el SPY, o es el ETF, que replica al SP500, porque es mucho más económico que comprar SP500. Sale casi una décima parte. Lo pueden comprar y lo pueden holdear. Que es el mismo que decir mantenerlo. Y esa compra se puede hacer en el momento de una crisis económica. Cuando hay una crisis, o cuando hay un evento como, por ejemplo, la pandemia, que uno sabe que las bolsas caen desesperadas, o cuando hay caídas bastante intensas como estas, y llegamos a algunos mínimos, o a este de acá, por ejemplo, compramos pequeñas partes, y lo mantenemos a largo plazo. Total, la bolsa a largo plazo siempre sube. Vean si me voy a marco diario, o vean si me voy a marco hasta mensual. Desde el año 1971. Obviamente son estrategias para tener mucha paciencia, porque son de larguísimo plazo. Pero se las puede ir aprovechando con esas caídas marcadas, para ir acumulando y manteniendo, o holdeando, como ustedes le quieran decir. Holdear viene de hold. Y hold es mantener, en español. Comprar y guardar. Y cuando llega el momento en que subió mucho, o ya consideran que quieren vender, venden. Mucha paciencia. A ver qué me van poniendo por acá en los comentarios. Eso quiere decir que el dólar tiene alta probabilidad de seguir retrocediendo. Volviendo al gráfico del dólar, desde el punto de vista técnico, claro. Sí. Ahí volvemos al gráfico del dólar. Significa que su probabilidad técnica es de que retroceda. Así es porque tenemos esas señales. Pero reitero, no significa que sí o sí tenga que hacerlo, porque puede pasar lo contrario. Siempre tenemos que estar preparados para eso. ¿Bien? Pero sí, las probabilidades están más hacia ese punto. A ver qué otro comentario me han puesto por aquí. Dice que hace 52 años del 71. No. Sí. Exacto. Así es. Las bolsas son alcistas. Porque recuerden que el SP500 representa a las 52, perdón, a las 500 empresas más grandes y poderosas y fuertes de Estados Unidos. Y van cambiando. Supongamos hoy Apple tiene, que es así el memotécnico, el ticker, para reconocerlo en la bolsa. Así se escribe. Supongamos que hoy Apple es las primeras. La primera o la segunda más grande. Pero quizá en unos años existe otra empresa llamada, no sé, XX, por decir. Y esta empresa pasa a ser la primera. Y supongamos que Apple deja de ser de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y sale del SP500. Pero si ustedes se mantienen comprados en el SPI, SPI o SP500, que es el ETF, no tienen que andar haciendo cambios de vender a Apple y comprar esta otra empresa porque esta ahora es la más importante. El índice se va modificando solo y siempre tiene dentro suyo las 500 más grandes. Un día puede ser una, al otro día puede ser otra. Van cambiando y rotando. Entonces ustedes compran un paquete de las empresas más grandes y esas se van cambiando. Y tienen obviamente diferentes ponderaciones. Eso ustedes lo pueden ir viendo. A ver, yo ya les muestro una página para que lo puedan chequear. Creo que ya se las he mostrado. Pero denme un segundo que se las muestro de nuevo. A ver qué borro acá. Ahí está. A ver. Sí, ¿dónde la tengo? Un segundito. Acá. Deben recordar. Esta página que se las he mostrado en otra ocasión. Market Screener. Yo acá puedo buscar, por ejemplo, el SPY. SPI. Voy obviamente a ETFs, porque es lo que estoy buscando. Acá lo tengo. Este ETF replica al SP500. Y yo puedo ver aquí cuáles son las empresas que lo componen y qué peso tiene cada una. Por ejemplo, Apple es la más grande, ya que tiene un peso del 7%. Sigue Microsoft con casi el 7698 y así. Obviamente, si yo pongo ver todo, voy a ver todas las empresas. Acá ya yo me estoy dando una idea de cuáles son las empresas más grandes. Desde la más grande hasta la más pequeña dentro de esas 500. Y obviamente esto va cambiando este ranking. Bien. Y me puedo ir manteniendo siempre actualizada, actualizada con respecto a este listado. Y de esa forma lo voy siguiendo. Y así puedo buscar otros ETFs también. Puedo buscar el del NASDAQ, que se escribe así, triple Q, que es este. O puedo buscar el del Dow Jones, que es DIA, D-I-A, que es este de aquí. Y así lo hacen ustedes. Tranquilos y hacen un seguimiento y de paso van conociendo a ver qué empresas son más grandes, cuáles son más importantes y demás. Bien. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Veamos entonces ahora, actualizándonos un poco, que el SP500 sigue subiendo. Se está queriendo formar acá, a ver un ángulo chiquito. A ver si tenemos como si fuese una especie de consolidación. Vamos a ver, obviamente. Ahí. Voy a copiar y pegar. Y de momento veo que coincide esas resistencias con esas de ahí, lo cual es bastante interesante. Obviamente, si esta consolidación se rompe hacia abajo, podría darnos quizá algún giro. Y si se rompe hacia arriba, obviamente el SP500 seguirá con fuerza como lo hizo. Recordarán ustedes que yo les había comentado, en realidad lo puse en las redes, que había hecho una compra en el SP500, en realidad en LTF lo hice, porque es más accesible, fue cerca de estos mínimos, pero vendí por acá. Esta subida no la gané, porque vendí antes. Pero bueno, cada uno elige dónde se sale de la entrada. Bien, a mí me pareció, lo hice antes de que cayera hasta acá. Cuando hizo acá estos techos, me pareció que se estaba agotando un poco la fuerza, de hecho cayó un poquito, pero bueno, después sigue subiendo. Esa entrada la publiqué, el resultado del cierre, en mi Instagram, que lo encuentran como Emilia Guión Jujo Trader. Lo subí acá, a ver, ya no me acuerdo dónde lo subí. No, a ver, capaz que lo subí acá en mi Twitter, o puede ser que lo haya publicado como una historia. ¿Qué es esto? Esto es Intel, Ethereum, acá, sí. Bien, ahí está la operación, y ustedes pueden ver ahí el doble techito ese que les mostraba recién. Y esa fue la operación. Obviamente, se podría haber ganado más, sí, por supuesto, pero son decisiones, y lo importante es salir con la ganancia. Uno no puede saber cuál va a ser el máximo de movimiento, eso es difícil saberlo. Entonces, bueno, uno trata de llevarse lo más que puede. Así es. Me acuerdo porque se veía una noticia del IPC, claro, me daba cosa estar adentro del mercado con una noticia como esa. me daba como mucha inseguridad, entonces dije, bueno, prefiero irme y ver después. Si sube, bueno, no importa, y si cae, genial. Y acá estaban viendo recién, también lo publiqué acá por Twitter, más que todo, donde publico más, porque en Instagram lo pongo quizá como una historia y después no se ve. no sé si recuerdan esta publicación que desde el punto de vista técnico Intel había dado compra, acá se ve el precio 30,13 y después acá están esos mismos 30,13 y el precio estaba en 32,18 por lo cual la subida era de un 6,94%. Y así, bueno, varias que voy publicando algunas opiniones, pensamientos en mis redes. También me buscan como emilia-bajotrader por acá. Bien, vamos a ver entonces qué sucede acá con el SP500. Hasta ahora estamos hablando mucho de la parte técnica, pero deberíamos meternos un poco más en los fundamentos y entender por qué las bolsas están así tranquilas dentro de todo, pero con subas y por qué el dólar está de esta forma también. Tranquilo, porque no son movimientos grandes estos que están por acá, pero están todavía conservando y respetando bastante este último movimiento bajista que se ha generado. ¿Sí? Vamos a ver entonces de qué se puede tratar esto. Bien, los rendimientos de los bonos han bajado un poco, como dice acá esta noticia, en general, y esto obviamente es porque hay más confianza, porque ya se está barajando las bajadas de tipos de interés, obviamente, más allá de que la Fed y sus miembros, que han hablado varios, siguen diciendo lo mismo, siguen diciendo que hay que esperar a que la inflación realmente muestre movimiento sostenido, de que baja, y que todavía eso no pasa, pero al inversionista le encanta adelantarse porque es así como funciona y piensa en que esas tasas van a bajar y obviamente ya empiezan a vender, no van a esperar a que las tasas bajen para vender, venden antes. Vamos a ver si los barómetros han cambiado. El día 12 de junio se prevé que la tasa se va a mantener exactamente igual. Después, el día 31 de julio, acá también la opinión, como verán, es bastante fuerte, 78% en que la tasa va a continuar en 5.50 y hasta ahora las dos bajadas iban a ser en septiembre y en diciembre, vamos a ver si hubo algún cambio. y evidentemente no. El 53% sostiene que en septiembre, el día 18, sería la primera bajada de 5.50 a 5.25. Acá en noviembre no pasaría nada, seguiríamos en 5.25 y en diciembre sería la otra bajada con el 38% a 5. Pero miren la opción de mantenerse en 5.25 está en 33%. ¿Sí? Hay un cambio. Y miren acá, ayer, el día anterior, estaban prácticamente iguales. 35,9 de que baja a 5 y 35,2 de que se mantiene en 5.25. esto va a ir cambiando todos los días prácticamente. Cambia. Pero siguen estando muy juntitos. Si esto se revierte es porque el mercado solo piensa que va a haber una. Y ojo con eso porque sería un cambio bastante interesante y radical en comparación a lo que se venía ya barajando. ¿Sí? Y en comparación al mismísimo dot plot. ¿Recuerdan que en marzo más o menos la Fed publicó su dot plot? A ver si lo veo. Que ya estaba descontando tres bajadas de tasas. Y la Fed cambió de opinión. No siguió ni siquiera su propio dot plot. Basta, ahora no ha hecho ningún cambio. A ver si lo encontramos por acá. Si no, después ustedes lo buscan. Acá. Sí, supuestamente terminaríamos en 2024 con la tasa en 4,6 y todavía siguen 5,5. Y nada que ver. Están recién negociando dos bajadas de 25 puntos básicos. No hay forma de llegar a 4,6. Este fue el dot plot de diciembre. Me falta el de marzo que debe estar por acá. Quiero no haberme lo pasado. A ver un despacito. Capaz que está acá. Vean acá. También no hubo mucho cambio. Acá vemos la diferencia en celeste más clarito diciembre y en en un azul más oscuro marzo. Son trimestrales estos dot plots. Cada tres meses los van actualizando y es bueno porque las reservas federal se habrán dado cuenta que va tomando decisiones de corto plazo y largo plazo pero habla mucho de los trimestres. Powell dijo que necesitaba al menos tres meses para tomar una decisión con datos sólidos. Entonces cada tres meses los escenarios pueden ir cambiando. No ha sido tanto pero seguimos con esa visión. Me encantaría ver el próximo para ver si realmente hay un gran cambio y hacer un comparativo como estos para ver cuál sería el posible destino de las tasas de interés de Estados Unidos de dólar. Así que en cuanto lo sepamos y lo tengamos disponible por supuesto yo lo voy a estar publicando aquí en mis redes y también en el canal de Telegram que tenemos para todos ustedes en todas las redes. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahora de lo que vamos viendo? Hemos actualizado el barómetro que sigue exactamente igual a nivel de resultados o a nivel de lo que se espera porque es en septiembre y es en diciembre se esperan dos este año recuerden que al inicio del año se esperaban tres eso ha cambiado bien ¿qué pasa después también con respecto a los futuros de las acciones el día de hoy habrían bastante tranquilos pero obviamente fue alcanzando nuevos récords con respecto al día anterior y sepan ustedes que obviamente todo va a girar en lo que va a ir haciendo la reserva federal todavía falta para que esté la próxima reunión y también hay un dato muy interesante que va a salir mañana que es la publicación de los resultados de NVIDIA acá está ven que está en un color rosado significa que se están esperando si salen verdes es que la sorpresa ha sido mejor que la esperada si salen en rojo que ha sido peor que acá ha tenido unos trimestres con un resultado malo y acá este que se está esperando vamos a ver qué se espera mañana porque NVIDIA es de las empresas más grandes bien voy a buscar un link déjenme ver que lo había visto hoy en el celular así se los comparto por acá porque lo que muestra son a ver cómo se llama esto infinite market cap está mal escrito a ver si se está la página sí lo que sí voy a sacar la traducción porque si no va a haber algunas empresas me va a decir cualquier nombre ahí está acá vemos los activos más poderosos son más grandes del mundo en el sentido de que son más valiosos porque valen más por ejemplo el market cap o capitalización de mercado significa lo que vale el oro es el activo más valioso porque con todo el oro que existe esto vale 16 trillones Microsoft vale 3 trillones Apple 2.9 Nvidia 2.3 entonces por eso es tan importante el resultado de esta empresa mañana porque estamos hablando del cuarto activo más grande y poderoso del mundo recién yo les mostrado una página donde ustedes podían ver las acciones más importantes de cada índice ahora les estoy mostrando los activos más valiosos del mundo sin importar el índice en el que coticen por ejemplo Saudi Aramco es una petrolera que no está en el Standard & Poor's 500 porque ni siquiera es una empresa estadounidense se darán cuenta por el nombre que nada que ver y acá tenemos varios activos tenemos metales tenemos criptos vean Bitcoin el puesto que tiene es el noveno activo más valioso del mundo y tenemos un montón de empresas de diferentes lugares del mundo así que por eso es que este dato de NVIDIA mañana captura mucho la atención hace ya bastante tiempo que se habían publicado bastantes días otras empresas grandes y ahora de repente viene esta que tiene una importancia significativa vamos a ver entonces una aproximación de cómo podrían quizás salir los datos obviamente hablamos de aproximación puede salir cualquier cosa totalmente diferente pero bueno por ejemplo acá recuerden que había salido el dato este y que no estaba completo pero bueno nosotros ahora ah no era de otra empresa perdón vean ustedes la diferencia entre esta última gris y esta gris y vean las otras estas que están grises son las previsiones y estas que están azules son las respuestas es lo que realmente vale es lo que realmente se publica entonces mientras estas grises vayan creciendo significa que las previsiones son de que la empresa vaya siendo cada vez mejor vaya teniendo un mejor desempeño en este caso nosotros estamos viendo el BPA el BPA es el beneficio por acción mientras las previsiones sean crecientes significa que se sostiene que va a continuar generando beneficios acá estamos viendo de forma trimestral pero si lo vemos de forma anual vean las proyecciones enormes que tiene esta empresa vean 2016 2017 frente a 2026 2027 esta empresa tiene tiene un futuro bastante intenso y bueno según estas proyecciones de cómo sería su desempeño a nivel beneficio si nos vamos a nivel ingreso vamos a ver exactamente la misma información vamos a anualizarla y vean ustedes la diferencia 2017 16 a acá o sea tiene una proyección de crecimiento acá de ingresos recién estábamos viendo beneficios entonces es por eso que obviamente es muy interesante esta empresa no solamente por el tamaño que implica a nivel mundial sino porque tiene proyecciones muy interesantes entonces el mercado seguramente va a estar muy positivo mañana porque estamos hablando de esta empresa y si el dato sale bueno mejor que lo esperado mucho mejor va a ser una fiesta es lo más probable que pase ¿sí? es mucho el crecimiento esperado dice acá Alexandra sí la verdad es que es sorprendente obviamente para conocer un poco mejor las empresas es bueno ver bastantes otras cosas para tener en cuenta y sacar una conclusión bien en profundidad pero no es casualidad que esta empresa esté acá o sea mala no tiene que ser puede tener algún problemita porque cualquiera puede tener algún problemita algún trimestre malo o sea eso es normal pero no porque sí va a estar acá ¿sí? las empresas que realmente tienen problemas y no están arriba están más abajo ¿bien? a ver si encontramos Boeing siempre yo pongo este ejemplo porque miren Boeing es una empresa que tiene muchos problemas y está en el puesto 147 y dentro de todo no está mal en el mundo con la cantidad de empresas que hay no está tan mal pero no está en el puesto 4 ¿se entiende? o en el puesto 3 o en el 2 como están Apple o Microsoft entonces eso es lo bueno también de las acciones yo recién les decía que el SP500 y las bolsas americanas tienen tendencias de largo plazo alcista entonces también cuando este tipo de empresas tan grandes tienen alguna caída interesante es bueno también aprovecharlas esas caídas ¿por qué? porque ya sabemos que son empresas sólidas que son empresas que tienen un buen desempeño a nivel en el mundo podemos ir viendo sus previsiones con respecto a sus beneficios e ingresos y también obviamente tenemos que conocer un poco más sus estados contables y demás que eso ya lo vamos a ir aprendiendo de a poco creo que en estos días seguramente mañana indaguemos un poco más porque hasta ahora hemos visto algunas cosas pero no todo si algunas estadísticas ver si reparte dividendos ver cómo se compone sus ingresos de acuerdo a sus modelos de negocio a los países con los que comercia investigar noticias sobre esta empresa qué trabas tiene de todo un poco así que bueno por eso el mercado va a estar súper atento a este dato que se va a publicar mañana después de la sesión o sea no no vamos a ver mucho el movimiento real mañana sino que lo veríamos el jueves bien que es ahí cuando se va a publicar el resultado después del cierre de la sesión del miércoles así que bueno eso es más que todo lo que hay que tener en cuenta para mañana y algo que ha estado pasando muy interesante y que han tenido unos movimientos increíbles en el mercado es lo que ha pasado con Bitcoin y sobre todo con Ethereum porque el día 23 es decir el jueves sería usted decide si se aprueba o no un ETF al contado de Ethereum ¿sí? lo decide la SEC que es la Comisión de Bolsa y Valores ¿pero qué pasó? se les pidió tanto al NASDA como al CEBOE que ajusten parte de sus solicitudes que generan otros formularios lo cual generó obviamente bastante interés y además pasó otra cosa que acá se los voy a mostrar esto el DTCC que en realidad es donde nosotros podemos ver existen este tipo de organismo en todo el mundo pero son los órganos que se encargan de la liquidación y la compensación todo activo que cotiza en Bolsa tiene que tener que pertenecer a una sociedad donde se haga la liquidación y compensación es parte de lo que es la burocracia de la Bolsa ya se ha listado con ETHB corta o B chica como le digan ustedes lo que sería el ETF de Ethereum de Banek que es un fondo de cobertura un fondo de inversión entonces que ya esté esto listado ha traído también mucha alegría al mercado cripto no significa que lo vayan a probar sí o sí pero significa que la parte digamos burocrática la parte del tramiterío está avanzando y obviamente eso es más que festejado acá podemos ver el gráfico de Ethereum por ejemplo y podemos ver que la subida fue intensa todo esto fue justamente por esas noticias que yo les mencioné por esos pedidos de que mejoren la documentación y además por ese listado en esta cámara compensadora de ese ticker obviamente Ethereum subió más que Bitcoin Bitcoin también subió lo suyo nada más que como el protagonista es Ethereum subió más pero esto ha traído mucha alegría al mercado cripto y obviamente ha sido una noticia destacada entre ayer y hoy ¿sí? así que bueno y esto es lo que les decía recién el foco principal de los mercados es el resultado de lo que es el líder de la inteligencia artificial que ha impulsado muchas ganancias ¿sí? y sobre todo sepan que Nvidia impulsa parte de las ganancias que ha tenido el SP500 también ¿por qué? porque es de las empresas más grandes del SP500 así que por eso el dato de mañana es súper súper interesante ¿bien? ya que estamos vamos a hacer un recorrido del calendario económico para ver qué va a estar ocurriendo así interesante esta serie si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora me va avisando por favor yo voy leyendo lo que me van escribiendo y voy respondiendo a ver hoy estamos a martes 21 veamos miércoles 22 ya para mañana tenemos el dato de inflación del Reino Unido tenemos comparecencia de Christine Lagarde que es la presidenta del Banco Central Europeo ventas de viviendas de segunda mano de Estados Unidos inventarios de petróleo crudo que venían subiendo un poquito actas de la reunión de la FOM ojo también con esto donde acá se habla de la última reunión de política monetaria se da la información vamos a estar muy atentos ese es un dato interesantísimo para el jueves tenemos PMIs de varios varios países o lugares por ejemplo Alemania también zona euro tenemos Reino Unido tenemos Estados Unidos o sea tenemos un día completo de PMI que esto nos muestra básicamente el sector productivo el sector de servicios el sector de negocios todo lo que es la parte productiva entonces va a ser un día muy interesante por estos datos y tenemos también la inflación de Japón y ya para finalizar la semana el día viernes 24 de mayo tenemos las ventas minoristas del Reino Unido el PBI de Alemania acá declaraciones de Jordan que es el presidente del Banco Central Suizo ventas minoristas de Canadá y todo lo que es la parte de la Universidad de Michigan que hace estas previsiones de inflación expectativas confianza al consumidor y demás ¿sí? pero me parece que el día bien intenso va a ser el día de los PMIs que es el día jueves ahí va a estar bastante interesante y obviamente el miércoles no solamente por el dato de NVIDIA sino por las actas de la FOM para enterarnos un poquito más detalles de los planes de la Reserva Federal así que yo creo que con esos datos tenemos para estar atentos y siguiendo como salen entre miércoles mañana y jueves bien y bueno con respecto al al boletín ya hemos mencionado todos los eventos que son obviamente los más importantes que han estado sucediendo ya tenemos identificados los eventos fundamentales de esta semana miércoles y jueves más puntualmente porque el viernes no hay tanto o sea hay datos pero tienen un poco menos de importancia ¿qué se trabajó el día de hoy en el boletín que es gratuito? se trabajó el oro el petróleo el gas natural en acciones Lowe's IBM Alibaba Elilili Palo Alto y Mastercard y con respecto a divisas euro contra el canadiense dólar contra el peso mexicano dólar contra el dólar canadiense libra contra el yen australiano contra el dólar y el australiano contra el neozelandes estos son los activos que se dieron hoy en análisis recuerden que estos boletines son gratuitos y los pueden solicitar en la página de New Capital ya se los voy a mostrar para que los lean y los tengan a diario así están súper actualizados de todo lo que va pasando en el mercado Acá dice Miguel que la inflación está bajando en varios países esto puede hacer que las bolsas suban si caben las tasas o puede suceder que bajen las tasas y bajen las bolsas excelente tu pregunta Miguel es así es verdad que la inflación en el mundo está cediendo porque ya el pico inflacionario mundial ya pasó ahora que la inflación va bajando las tasas de interés con el tiempo se van a ir acomodando y van a ir bajando también a medida que las tasas son más bajas las bolsas tienen más confianza y suben ese es el movimiento natural ahora tengamos en cuenta lo de siempre compra el rumor vende la noticia el mercado se adelanta y es por eso que las bolsas ya están subiendo ahora porque están pensando que las tasas van a bajar a finales de este año ya están subiendo no van a esperar a que ese dato se publique y se diga si bajamos las tasas para subir ahí el mercado se adelanta y empieza antes en el rumor compran el rumor y ¿qué significa la otra parte del dicho que dice vende la noticia que es cuando la noticia se publica automáticamente pasa a ser una noticia vieja y es probable que haya algunas caídas pero porque es parte de la especulación así que tengan eso en cuenta si van a ir en compra tienen que adelantarse y eso es lo que hacemos en estos seminarios tratamos de ver tener una visión obviamente más general y podernos adelantar a esos eventos para no ser parte de los inversionistas que son más novatos y que compran cuando están máximos y después todo cae y se quedan arriba con esa compra que no pueden salir ¿sí? y obviamente les genera pérdidas que es lo que queremos evitar bien les muestro desde la página newcapitalsecurities.com cómo hacer para suscribirse a este boletín diario y poder recibirlo en el mail van a ir hasta la parte de suscripciones que sea un poco más abajo acá al primero que dice boletines hacen clic en el botón regístrate completan datos dejan el mail y listo y la otra recomendación que les doy es que se descarguen esta cuenta demo que provee Newcapital también de forma gratuita para que aprendan a utilizarla y a operar haciendo simulaciones y de esa forma ustedes van tomando confianza probando estrategias y ver en qué momento se sienten seguros obviamente chequeando que vayan saliendo bien las cosas para poder pasar una cuenta real ¿bien? así que aprovechen estas herramientas y asistan obviamente a los seminarios que también son gratuitos y quedamos dos por semana el día de mañana a las 10.30 am vamos a tener el seminario de perfecciona tu trading ¿sí? los tenemos a ver se los muestro por acá todos los días miércoles a la misma hora acá miércoles 10.30 de la mañana horario de Perú los invito a todos a que ya agenden esto para participar mañana la idea de estos encuentros no es solamente hacer una lectura como hacemos ahora un análisis sino también profundizar en las operaciones que hacen ustedes ya sean demos o sean reales no importa eso lo que importa es perfeccionar la técnica que ustedes vienen usando así que pueden traer como ejemplos operaciones que hayan hecho no importa si salieron ganadoras o perdedoras la idea es analizar qué hicieron y de esa forma hacemos como si fuesen clases más personalizadas así que agendenlo a esto para poder participar y lo hacen clic aquí para anotarse bien ¿alguien tiene alguna otra duda o pregunta? quizá tengan algún punto de vista diferente el que estoy dando quieran establecer algún otro punto todo es bienvenido vamos a ver el oro a ver qué pasa acá bien con respecto al oro lo último último que vimos en los boletines puesta venta que llegó hasta este punto después el precio comenzó a subir y de momento no nos ha dado una señal nueva si me está gustando o me está pareciendo que acá está perdiendo un poquito la fuerza así que seguramente mañana ya tengamos una señal de venta que la voy a estar ubicando ya mismo acá en el boletín de mañana ya voy haciendo esto porque mañana en el boletín seguramente va a aparecer esta venta en el oro porque haya alguna pérdida de fuerza acá es una señal técnica específicamente la FED no ha dado ningún dato nuevo con respecto a esto pero sí vamos a estar atentos a mañana que se publican estas actas donde hay quizás nos den alguna pista nueva o dato nuevo porque de momento no han dicho más que lo mismo que venían diciendo así que por eso mañana importantísimo las actas de la FAU y el jueves toda la parte de los PMI con respecto al oro entonces establecemos este punto cerca de los 2.400 ya mañana va a estar publicado seguramente en los boletines aparte quiero ver a ver si uno de estos soportes a ver si tengo algo ahí sería ahí perdón si me acuerdo más o menos por ahí el tema es que estaría genial es que no solamente rompa esta línea sino que también rompa esta diagonal ahí si rompe eso ya tiene más fuerza ojo con que rompa acá rebote ahí ojo con eso así que vamos a ver me da cosa dar esta opción y que esté esta línea acá y si tomamos que acelero más el precio a ver esta que estoy haciendo ahora uno otro soportes hoy el pulso no está ahí está ahora sí que dice uni este soporte con este de acá uno dos tres acá sí me gusta más como este rompimiento de esta línea iría junto a este otro diagonal abre el RSI que me apareció acá y si hay una pérdida de fuerza ven acá en relación con este punto máximo y acá también así que bueno seguramente esta señal ya esté dada mañana en los boletines diarios señal del oro obviamente por supuesto ustedes cada cosita que ven es bueno que lo complementen con sus análisis ya sean técnicos o fundamentales para tomar decisiones basados obviamente en sus criterios también es importante que ustedes desarrollen su criterio personal para tomar decisiones y sentirse más seguros con lo que hacen bien bueno vamos a cerrar el seminario de hoy no sé si alguien tiene alguna consulta yo ya he comentado de todo lo que quería hablar así que bueno reitero la invitación para mañana miércoles 10.30 de la mañana para que podamos compartir entonces más análisis y para que ustedes puedan contarme qué es lo que hacen y ver analizar eso también les agradezco a todos la presencia los vuelvo a invitar para mañana y les deseo un buen descanso que estén muy bien chau chau y y y y Gracias.